Ya estamos en las ruedas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Un joven manifestante irrumpió en una rueda de prensa este domingo de la senadora Antares Vázquez a la Torre y la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández. Las acusó de censurarlo. Con una cinta en la boca, Otoniel llegó con un letrero en manos diciendo que había censura en la Cuarta Transformación. Una vez que le respondieron, la senadora señaló que el joven obtuvo la foto y que pudo con toda libertad estar haciendo su manifestación. En redes sociales hay fotografías del joven con la militancia panista. El gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, anunció la incorporación de seis autos de lujo que fueron incautados al crimen organizado. Estos serán para uso de las fuerzas públicas de seguridad. Serán seis vehículos marca Chevrolet, Camaro, un Mustang, dos Cadillacs y un Corvette. Estos estarán operando en próximos meses y podrían sumarse más. Sergio Contreras Guerrero, dirigente del Partido Verde en Guanajuato, calificó como distractor las nuevas patrullas que tendrá el estado en lugar de atacar la problemática. El director de obra pública en León, Carlos Cortés Galván, podrá estrenar una camioneta próximamente con un valor de 616 mil pesos. El Comité de Adquisiciones de León aprobó las bases de licitación para la compra de vehículos, entre los que se solicitó dicha camioneta. La justificación de la compra es que el vehículo que actualmente está a cargo del titular es un modelo 2009 y ya no es funcional. La regidora del PRI, Vanessa Montes de Oca, votó en contra, pues consideró el gasto muy oneroso. Primero, analizar bien las necesidades y no ir con camionetas tan costosas, porque todo lo que genere ahorros para el municipio se debe de ver en beneficios para los ciudadanos. Y por eso manifesté que 606 mil pesos por una camioneta para el director de obra pública se me hace bastante elevado. Checa la información completa en nuestro portal y estate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te trae más información.